Delante de la gente, dices que no me amas y que nada queda, sabiendo que mientes, me sueltas veredad creyendo que mi alma te amara por siempre. Y aunque el dolor te mata por ser insensata, nunca te arrepientes, habla claro a tiempo. Tío loca, ¿qué tú estás haciendo? Me va a dejar aquí tirado muriendo, diciendo que ya no me amas aunque estás mintiendo, es el chica en tu cajita de Nintendo. Me da que no vuelva a robar mis juegas, insistiendo, sabiendo que no protesto. Hasta un día de esto, que me pare el seco chica y no te cojo un texto, con la cara triste siempre vuelvo haciendo un gesto. Y de un perdón a otro loca, ya voy por el sexto, soy cual es el tiri jala, poniendo el corazón soplarme balas, siga las decisiones tuyas, razón dejarme en nada, hay mujer malvada porque eres tan complicada. De borrarte en cada sueño y ilusión pasada, pues nada de lo que soñaste será hecho, y que nunca, nunca dormiré en su lecho, se me cae el techo saber que ya no hay provecho, y que en paz descansa que el amor te falleció en su pecho. Delante de la gente, dices que no me amas y que nada queda, sabiendo que mientes, me sueltas veredad, creyendo que mi alma te amará por siempre. Que eso no te mata, por ser insensata, nunca te arrepientes, habla claro a tiempo. Puta de ayer pa' hoy no hay naki-naki, ya no soy su flaky, y a ti no te da el mismo dolor que a mi me da aquí, en la caja al pecho como dos patas de yaki. Dime tú como puta mierda, voy a estar happy congelado en este invierno. Usando de fogata hasta el infierno, pues ya la suegra me saco de yerno. Ay, qué dolor interno, siento pero no es eterno, no estoy enfermo de amor, pero si el amor está enfermo, eso es porque me desampara. De marcha a ti no me han dado la cara, y yo aquí desvelado llorando toda la mañana. Yo no entiendo cómo todo cambió así de momento, si yo sé que dentro de tu corazón sigo despierto, soy yo, ajá, cigarrillo tu chamaquito, el que te enamoró con los besitos, el que con veinte mil delitos dañó todo lo bonito, corrobó y a mí que todavía soy quien la derrito. Del aire de la gente, dices que no me amas y que nada queda, sabiendo que mientes, me sueltas de heredad, creyendo que mi alma te amará por siempre. Y aunque el dolor te mata por ser insensata, nunca te arrepientes, habla claro a tiempo. Aunque delante de la gente quieras aparentar y dar a entender que me olvidaste, dentro de ti misma reconoces que cada vez que me miras a los ojos, comienzas a despertar el amor que aún vive en ti, porque soy yo, el, el chica, tu chica. Maquiapellico, sí que. Maqui Ranks, el maquiapellico, díselo chalco. Queco Music. El sonido más caro.